¡Suscríbete al canal! Sí, estamos hablando de Sandra Cuevas, que arremete y hace un ataque vulgar, un ataque muy corriente contra Andrés Manuel López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. Pero vemos un poquito de contexto para entender esta situación. Este personaje ha llamado la atención anteriormente, recordemos, por la manera en cómo hizo y cómo hizo todo su proceso de candidatura. Vamos a recordar también que ha tenido comentarios bastante desagradables, inclusive no le gusta que le digan señora, hay que decirle seño para entrar en detalles. La manera en cómo hizo que la recibieran con alfombra roja para llegar a lo que es la alcaldía y toda una gama de faramayas en los que se ha dedicado. Bueno, recientemente recordemos que aventó estos balones, o bueno, no balones, porque dijo que ella nunca vio balones, estas pelotas, por eso se le llamó Lady Pelotas. Y vamos a decir cuatro tercios de pi por radio al cubo, ¿sí? Un artilugio con esas características que es la medida del volumen de cualquier sistema esférico que eran de color rojo y con un billete de 500 pegado. A ver si así ella nos puede entender y no se sale por las ramas. Muy bien, una vez que entonces le damos esta información, vamos a recordar que en estos días ella fue cesada por parte de un juez y en este momento ya no tiene más bien un cese de funciones como alcaldesa. Sí, ¿esto a qué se deriva? Al problema que tuvo con los policías, a los cuales los privó de libertad, se le acusa de robo y se le acusa de la manera en cómo los ataca moralmente. Es decir, el menosprecio que tiene contra estas personas. Muy bien, esto es lo que la mantiene en esta situación y no tardaba ella en salir en las cámaras y en ardecer al respecto. Ella ya le había salido y decía que tenía pruebas y que iba a atacar a Claudia Schembeau, a la jefa de gobierno. Pero resulta que si ya las tenía, ¿por qué en ese momento que la estaban entrevistando, cuando le comentaron inclusive lo de los artilugios color rojo esféricos, no dijo nada al respecto, simplemente estaba evadiendo las preguntas. Son situaciones raras y las comentamos por la manera en cómo ella está haciendo todo su show. No es una persona que se dedica a hacer efectivamente eso nada más. Se dedica a hacer reality shows. ¿Qué sucede? Que en este momento ahora es entrevistada en Milenio y dos chicas que le ayudan a hacer una entrevista. Vamos a decirlo así a modo y decimos que es a modo por la manera en cómo se va construyendo el discurso que ella tiene y ese discurso le permite ir o intentando atacar a Claudia Schembeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo decimos? Porque durante el discurso ella empieza diciendo palabras muy fuertes y esto, ojo, hay que tenerlo con mucho cuidado. No hay que olvidarlo y hay que tenerlo presente. Hay que tener este video presente al respecto. Y ella comenta que cuando los periodistas son incómodos y que cuando ellos tienen que ser quitados del camino, ¿qué es lo que hacen? ¿Se les desaparece privándolos de la vida o se les omite? Y hacer ese comentario es un comentario muy grave porque ella está afirmando que solamente hay dos situaciones en las que se puede quitar a un periodista. Y está ocupando esto debido a todo el show que ha pasado durante estos días y la manera en cómo el parlamento ha arremetido contra el presidente. Pero esto ya lo veremos también en otro video. Muy bien, empieza a agarrar estos temas públicos y los empieza a querer tejer a su antojo. Ese es el primero. El segundo que quiere tejer y va directamente contra la jefa de gobierno, Claudia Schembeau, de una manera muy vulgar. Y lo digo de esa forma porque comenta ella que es un ataque que está recibiendo perfectamente de la jefa de gobierno. No ponen nunca en evidencia, no perdón, evidencias de alguna de estas situaciones que comenta, pero sí ataca ferozmente y es como siempre, como toda la oposición, muy incisiva al respecto. Estos son los comentarios clásicos. Atacan, denostan, nunca tienen una prueba, pero sí lo que buscan es manchar y crear ese tizne tanto que dice el presidente que estos ataques no manchan, pero tiznan. Muy bien, y no es para menos el ataque que ella realiza. Y efectivamente lo dice de esa manera, que ella está siendo atacada por la jefa del gobierno y no solamente atacada por la jefa del gobierno, sino que este ataque que ella está recibiendo es que todas las mujeres se van a dar cuenta cómo una mujer está atacando a otra mujer, ocupando de una situación feminista. En primera, no tiene nada que ver. Tiene usted que leer un poco más sobre lo que es el concepto del feminismo. Le invitamos a ver, es más, invitamos a todos a ver los programas que tenemos sobre el feminismo en este canal. Se llaman 8M. Por favor, para que deje de decir tonterías, ceño para que no se enoje, Sandra Cuevas. Al respecto de poder tejer estas situaciones con palabras muy graves, por decir que entonces el presidente y Claudia Sheinbaum lo que hacen es quitar a periodistas y que los están quitando y que los están matando para ello, tienen que poner una prueba porque si no esta persona tiene que ser juzgada al respecto. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que personajes como Sandra Cuevas, personajes como toda la oposición, lleguen a decir una gama de mentiras y sus palabras puedan salir de esa manera, resuenen, pero no tengan un efecto boomerang hacia ellos. Hay que medirlas. Aquí siempre hemos comentado una cosa y lo repetimos. Recordemos, no es solamente la libertad de expresión. Se abusa y se prostituye de ese concepto. Es la responsabilidad de lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar con Sandra Cuevas con estas declaraciones que hizo? ¿Qué pruebas tiene? ¿Las va a mostrar o simplemente se va a hacer de la vista gorda y otra vez va a evitar y va a hacer con su caminado pedante, rampante, que tiene todo el tiempo al momento de que la siguen los periodistas? Es vulgar el ataque que está haciendo contra el presidente y que está haciendo contra Claudia Sheinbaum. Es un ataque corriente, es un ataque cobarde lo que está haciendo. ¿Vamos a seguir permitiendo esto? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué dicen todo el tiempo que esto no tenía precedente? Pues claro, porque ya estamos en un cambio. Evidentemente, cuando hay un cambio, situaciones nuevas van a pasar. Antes se les tapaba, antes se les permitía que ellos pudieran sobajar al ciudadano. No, ya no. Esta vez ya no. Ni tú, Sandra, ni tu mano, compadre. ¿Ok? Que sabemos quién es perfectamente la mano que mece la cuna y que hace que Sandra Cuevas salga y diga este tipo de barbares y desonzadas. Vamos a ver cómo sigue procediendo esto. Los mantendremos informados al respecto, pero tenerlo presente. Las palabras que dijo ataca directamente, dice que el presidente quita a los periodistas de su camino, a esos que le incomodan, arrebatándoles la vida. Este comentario es vulgar y so es presente pruebas, presente pruebas, seño Cuevas. Eso es importante. Y también presente pruebas de que Claudia Sheinbaum la está a usted amedrentando y que este es un ataque personal. Si no, entonces tiene que caer la ley contra este tipo de personajes porque esos ataques ya son graves y son vulgares de un servidor público. Es por esto que a este capítulo en Golpe Bajo contra Manuel López Obrador le llamamos Sandra Cuevas, ataque vulgar y cobarde. Muchas gracias.